¿Qué es lo más habitual por dolor abdominal? Lo más habitual es por dolor abdominal, que puede ser gastritis o distensión intestinal. Eso es lo más común. Con respecto al dolor, tenemos distintas formas. Tenemos un dolor abdominal alto, decimos, que es más de estómago, y si no, tenemos un dolor abdominal más tipo cólico, que es bajo, que puede ser, corresponde casi siempre a la parte intestinal. Además de otras patologías, por supuesto, pero esas son las más comunes. Y cuando comúnmente la gente dice, me duele la panza, ¿a qué se está refiriendo? Por lo general es o acidez, que da justo en medio de la boca y el estómago, que eso se corresponde bastante con el tema de gastritis, o acólicos, acólicos intestinales, que eso también molesta bastante. Eso es lo más común, pero después tenemos acólicos por otras causas, por cálculos de vesícula, por alguna otra patología también, que nos puede dar este tipo de dolor. ¿Y todas requieren consulta médica? Por lo general, sí. Especialmente las gastritis, o la acidez, o el dolor en la boca y el estómago, cuando se instala, cuando pasa una vez en cuando, puede ser que uno lo deje pasar. Pero cuando el dolor se hace permanente, especialmente de noche, la consulta debe hacerse, porque puede ser gastritis, puede ser úlcera, pueden ser varias causas y hay que tratarlas, porque si no, hacemos un poco más grave la historia. Y los dolores cólicos, especialmente si fuera por cálculos de vesícula, son interesantes, son muy importantes. Lleva la consulta sí o sí. Y cuando la gente dice, por ahí, me siento hinchado, ¿a qué se refiere también? Esa es la clásica. La mayoría de los pacientes consultan por eso. Es distensión intestinal. Por lo general, suele pasar que el paciente se despierta bien, con una panza plana, una panza chata, que todo está bien. Pero con el transcurso del día, empieza a distenderse, a hincharse, a estar molesto. Y eso corresponde casi, en la gran mayoría, a colon irritable, que tiene que ver con el estrés. Es muy de la mano con el estrés. Las patologías gástricas tienen que ver mucho con el estrés. Y le preguntarás justamente eso. ¿Cuáles son las causas, generalmente, de los dolores abdominales? Esta cuestión del colon irritable tiene que ver bastante con el estrés. Claro que se llega a este diagnóstico después de hacer algunos estudios para realmente evaluar que no hay nada orgánico, que está todo bien, pero es muy frecuente. Y la gastritis tiene que ver también con el estrés, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con helicobacter pylori. Hay varios factores que nos llevan a tener este tipo de situaciones. ¿Son, digamos, esas cuestiones las que hay que tener en cuenta para no demorar una consulta al médico? Sí, en realidad, la gastritis, como decía recién, cuando se instala la acidez por varios días y especialmente de noche, debe llevar a la consulta. La distensión intestinal es muy molesta para el paciente. Es muy incómoda para vestirse, para todo. Nada le queda como quiere. Entonces, por lo general, sí lleva a la consulta. Y bueno, y los cólicos es un dolor importante que también va a llevar a la consulta. Por lo general, sí. Hay otras cosas que también nos tiene que dar como signos de alarma para lo que nos debe orientar a que sí tenemos que hacer consultas, que es, por ejemplo, la proctorragia, que es ir de cuerpo con sangre. Eso es una condición también que nos debe alarmar. En cierto modo, por lo general, la causa más frecuente puede ser solo hemorroides, pero puede haber muchas otras causas. Y hay que realmente confirmar que sean solo hemorroides. Entonces, ese es un signo de alarma. La sangre matrifecal que se ve es importante. Porque por ahí son cuestiones en donde la gente piensa ya va a pasar y deja correr los días, ¿no? Sí, pasa. Pero cuando se repite, la cosa cambia. Hay que tener en cuenta eso. Sí, sí. ¿Las náuseas, los vómitos, también son síntomas de alarma? ¿El reflujo? El reflujo en especial, sí. Si el reflujo se presenta en forma esporádica, muy de vez en cuando, no sería tan patológico. Todo el mundo tiene reflujo. Reflujo fisiológico tenemos todos. Pero los sistemas antirreflujos de nuestro organismo están capacitados para reducirlo a ese reflujo y no tener mayores síntomas y, por supuesto, no tener lesión. Pero cuando esos sistemas antirreflujos se superan por la cantidad de reflujos que se tienen en el día, ahí sí se puede tener patologías que son importantes controlar. El reflujo nos puede dar esofagitis, que es cuando se lastima el esófago. Podemos seguir con un esófago barrer, que se considera pre-neoplásico, que ahí hay que controlar, porque nos puede llevar hasta un cáncer de esófago. Claro que con muchos años de evolución. Eso es importante porque nos da mucho tiempo en el tema de la prevención. Bien. ¿Y las náuseas, los vómitos? Las náuseas y los vómitos, por lo general, nos ocurren cuando tenemos una gastroenteritis, cuando tenemos algo que hemos comido que no nos ha caído bien, que hay alguna bacteria que nos produce esta gastroenteritis y es como una defensa del organismo para eliminar estas toxinas que tenemos. Cuando las náuseas y los vómitos son esporádicos y sabemos cuál es la causa, o sea, definimos que hay una comida o una cosa que le podemos echar la culpa de lo que fue y son pasajeros, no pasa nada. Por supuesto se puede consultar porque te puede llevar a la deshidratación y todo lo demás, pero a veces en 24 horas se autolimitan. Cuando persisten hay que consultar porque hay patologías más serias de estómago que nos puede dar este tipo de sintomatología, hasta un cáncer de estómago. Entonces por eso hay que consultar cuando persisten en el tiempo. Volviendo al tema de los reflujos, ¿se pueden producirse tanto de día como de noche cuando la persona está durmiendo? Sí, sí se pueden producir. Es más, de noche se puede producir el reflujo y despertarlo con ahogos. Y eso le llama mucho la atención al paciente y lo va a llevar a la consulta casi seguro. Y después el reflujo se produce también cuando uno se agacha, no sé, atarse los cordones, a hacer alguna cuestión así, eso también da reflujo y cuando pasa, de vez en cuando no llama tanto la atención, pero cuando persiste hay que consultar para evaluar ese tema. En líneas generales, ¿cómo se pueden prevenir las enfermedades estomacales? Nosotros desde el punto de vista de gastroenterología tenemos bastantes herramientas para prevención. La más importante es, por ejemplo, prevenir el cáncer de colon, que es una patología muy frecuente en Argentina. Ha pasado de ser el tercer cáncer en la Argentina a segundo. Y tenemos una herramienta muy interesante que es la videocolonoscopia para prevenir el cáncer de colon. Con eso nosotros podemos encontrar pólipos, que sería el precursor del cáncer. Tener pólipos significa que en algún momento pueden degenerar a ser un cáncer. Con el tiempo, con bastantes años, en un plazo de 7, 8 años, un pólipo puede degenerar en un cáncer de colon. Hay distintos estirpes de pólipos, no todos llegan al cáncer de colon, pero los más comunes sí. Y lo que hacemos nosotros con la colonoscopia es sacar este pólipo y por lo tanto tenemos un tema menos para un cáncer de colon. Esa es la cuestión. También se puede hacer como prevención sangre oculta en materia fecal. Es un análisis muy simple que hacemos después de los 50 años, que es para determinar a quién le hacemos colonoscopia y a quién no. Quien tiene sangre oculta, a ese le indicamos colonoscopia. El que lo tiene negativo significa que no hay nada de sangre, entonces podemos dejar pasar un tiempito más la colonoscopia. ¿La alimentación ayuda en la prevención? Sí, ayuda. Ayuda con el tema de gastritis, una buena alimentación, una alimentación reglada en horarios, no dejar pasar muchas horas sin comer. Con el tema de colon ayuda mucho para la constipación, lo que es fibras, la ingesta de líquido es fundamental para la constipación. Y esto nos lleva también en prevención del cáncer de colon. Se dice que teniendo un ritmo intestinal normal, se previene bastante el cáncer de colon, evitando las toxinas en más contacto con la mucosa del colon. ¿La situación de la pandemia ha hecho que haya más gente padeciendo estas cuestiones, que haya más consultas? En realidad, con la pandemia se nos ha agudizado bastante las situaciones de estrés, por muchas razones económicas, de aislamiento, de soledad, de mil detalles. Y sí se han agudizado las consultas. Es muy común las consultas por gastritis, por colon irritable, es muy frecuente. Al principio de la pandemia hubo un problema serio con que la gente no se hacía controles. Entonces, después que empezaron a hacerse controles, aparecieron nuevas situaciones que, bueno, que fueron importantes, ¿no? O sea, gente que se dejó estar varios meses sin consultar por miedos y después encontramos cosas mucho más importantes. Más importantes.